A clase Y las palmas arriba, a ver Y el coro bien sencillo El timbre de la escuela ¿Cuántas veces suena? Suena cuatro veces El timbre de la escuela El timbre de la escuela ¿Cuántas veces suena? Suena cuatro veces El timbre de la escuela La primera vez Es cuando llegamos Vamos a la clase Nos sentamos en los bancos El timbre de la escuela ¿Cuántas veces suena? Suena cuatro veces El timbre de... ¡Que se escuche! El timbre de la escuela ¿Cuántas veces suena? Suena cuatro veces El timbre de la escuela La segunda vez Es para el recreo Salimos al patio Jugamos y jugamos y volvemos ¡Que se escuchen las palmas, dale! ¡Chá! 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 Queremos escuchar el corito bien fuerte Cantan los pasos, cantan los niños, dice El timbre de la escuela El timbre de la escuela ¡Afuerte! ¡Una más! El timbre de la escuela Cuántas veces suena Suena cuatro veces El timbre de la escuela La tercera vez Volvemos al salón Y con el maestro Aprendemos su control El timbre de la escuela Cuántas veces suena Suena cuatro veces El timbre de... ¡Que se escuche! El timbre de la escuela Cuántas veces suena Suena cuatro veces El timbre de la escuela El último timbre Es para saber Que a nuestra casa Ya vamos a volver El timbre de la escuela ¿Qué pasa allá arriba? El timbre de la escuela Cuántas veces suena Suena cuatro veces El timbre de la escuela El timbre de la escuela Y con las malucas Arriba Dale que nos vamos a casa Ya, 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 ya Mañana enlace Muchas gracias Damián Descano ¡Gracias! 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 Gracias.